press en crossover sentado en banca aquí vamos a usar el agarre prono en la fase excéntrica al momento de bajar los brazos hacemos una flexión de codo a 90 grados para poder mantener la retracción escapular el codo no tiene que estar a la altura del hombro tiene que estar más o menos a la altura del dorsal ancho al momento de bajar los brazos inhalamos y cuando extendemos los brazos exhalamos